Bien, ahí estaba entonces. Esta muestra, que también hay otra colaboradora también exponiendo sus obras. Qué lindo, qué bueno. Está muy lindo, pasa que es un lindo espacio. Muy lindo espacio, donde va a haber mucha gente. La gente mira, bastante. Todos miramos. Muy bien, Marce, se viene el Cosquín Rock. Se viene el Cosquín Rock, ya hay una movida impresionante. Recordemos que no se pudo hacer las ediciones anteriores y ahora, obviamente, es el momento de ir a disfrutar con una grilla increíble. Increíble, lo dio todo José Palazzo. En el Aeroclub, como se está haciendo en los últimos años, en Santa María de Ponilla. Aparte, entrás, está todo preparado. Está todo, desde hace unos días ya vienen a full. Y bueno, vamos a hablar con una de las bandas que se van a presentar el día domingo, específicamente, Ciclonautas. Ciclonautas, bienvenidos. ¿Cómo va? Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Porque ahí sé que son varios. Mi nombre es Elena Pierdi. Soy de Ciclonautas. Ciclonautas. Bueno, contanos, Ciclonautas, cómo arrancó, cómo vienen desarrollándose y cómo llegan a presentarse al Cosquín Rock, el momento, me parece, cumbre del rock en Argentina. Pues, bueno, la historia empezó, Mariano acabó en Pamplona, no se sabe cómo, porque Mariano es rosarino. Claro. Y acabó, pues, iba dando vueltas a la vida con su guitarra y cantando, y terminó en Pamplona y nos conocimos en una buena onda, coincidimos en otra banda antes. Y, al final, pues, era cuestión de tiempo que empezásemos a montar sus canciones porque a mí me gustaba mucho. Y, nada, fue muy bonito. Y así, pues, lo que empezamos por puro capricho y haciendo unos varitos, hemos acabado tocando en medio mundo, ¿no? Y, la verdad, ya llevamos tres discos, ¿no? Uno de ellos doble. Y, la verdad, que ha sido una aventura genial. Y esta aventura también nos ha traído, lo ha traído a Mariano de vuelta a Argentina. Y a nosotros, ¿no? Por extensión. Claro, 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 claro. Qué bueno, qué buena movida. Y qué lindo esto de las culturas, cómo se mezclan, ¿no? ¿Tenías oportunidad, tuviste oportunidad de ver lo que es el Cosquín Rock en Argentina? Sí, porque yo había estado con Marea también. Yo tocó también en Marea, en otra banda española. Claro. Y me tocó, en el 2011 o 2012, no recuerdo bien, Palazzo nos llevó también a tocar al Cosquín. Entonces, yo lo conozco bien, ciertamente lo conozco bien. No he estado nunca con ciclonautas, hasta va a ser la primera vez, pero con Marea sí. Qué bueno, claro, ¿no? Y, aparte, es el momento cumbre de la música nacional aquí. Es grandísimo. Encima ya es una marca registrada a nivel internacional, porque lo han hecho en Miami, lo han hecho en México, lo han hecho en Chile, lo han hecho en Uruguay. Bueno, y en España también, en España se ha ido. Y en España también. Y en España también, en Uruguay. Y hemos tenido precisamente ciclonautas los que lo inauguramos. Estuvieron Ciro y los persas también. Sí. Pero lo inauguramos ciclonautas, el Cosquín español. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, bueno, y tener la oportunidad ahora de estar en semejante fiesta, después de la pandemia, que ha sido un horror, que tantas cancelaciones, que ahora se pueda realizar, es un momento muy especial, ¿no? También eso es una alegría, ¿no? Que ya estuvimos en diciembre por aquí tocando y poco a poco empezamos los shows que estaba el público sentado y poco a poco se fueron poniendo de pie. Y ahora, pues, que se pueda hacer el Cosquín, pues, es una alegría tan grande que, vamos, que hay que darlo todo y celebrarlo y dar gracias porque lo que creíamos antes que era normal ya nos ha demostrado la vida que no es normal, que hay que dar gracias todos los días por tener libertad. Es verdad, es verdad, es verdad. Cómo empezamos a valorar, ¿no? Y cómo empezamos a valorar también el salir a caminar, el salir a disfrutar de la vida, el disfrutar de la música, el disfrutar de la música, de los recitales en vivo. Todo bien con el streaming, es muy lindo el streaming, pero la energía de un recital en vivo no tiene... Por supuesto, el público ahí, ¿no? No tiene nada que ver y aparte de eso es darnos cuenta de las cosas que teníamos, que las creíamos, las creíamos gratuitas y que nos habían, se nos había dado gratis todo y ver lo que cuesta, ¿no? Que viene una enfermedad, un bichito que encima no se ve y te puede robar todo de golpe, ¿no? Toda tu vida. Tal cual. Y así ha sido, ¿no? Tal cual. Tu trabajo, tu libertad, tu... Tus amigos, tu gente, tus padres, ¿eh? Todo, todo. Sí, tal cual. Contanos un poco del álbum que vienen a presentar, si mal no me equivoco, el camping de las Tío también, ¿no? Lo vienen a presentar, es algo de lo que están preparando para el repertorio. Sí, sí. Es un trabajo que hicimos después de la gira de Bienvenidos los Muertos, nos tomamos una pausa. Y Mariano se quedó en Argentina y nosotros en España ya nos volvimos a juntar aquí en Santa Fe, en Pérez, y montamos el álbum. Entonces, está hecho íntegramente en Argentina. Ah, mira. No está grabado en Argentina, está grabado en España, pero la composición y, digamos, los arreglos y la estructuración se hizo todo aquí, en ensayos aquí, lo montamos entero aquí. Y viajamos a España con la idea de grabarlo ya y entonces es cuando nos encerraron a todos en las casas. Por de ahí viene el nombre del camping de las Tío. Claro, claro, qué bueno. Que cada uno nos metieron en nuestra pequeña parcela, nos encerraron y se hizo tan largo que produjo un astío y una desesperanza que la hemos vivido todos, ¿no? Qué real, qué real. Bueno, por lo menos salió algo bueno, un álbum, ¿eh? Salió la creatividad. Eso es, yo siempre digo que la música nos volvió a salvar la vida a todos. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿y ya llegaron a Córdoba o se van a encontrar ahora? No sé si vos estás ahora acá. No, estamos en Santa Fe, yo estoy en Pérez ahora, en Rosario. Estamos todos ayer, hicimos un ensayito y viajamos mañana, viajamos mañana para Córdoba. Bien, ¿tocan el domingo? El domingo, el domingo tocamos. Perfecto. Sí, sí, el domingo. ¿A qué hora? A las 18, ¿no? A las 4.45. Ah, 4 y 45, bien. Bien, bien. 4 y 46. 5 menos 4. Escenario norte, viste que son varios. En el escenario norte, en el principal, en el escenario principal. Ah, muy bien, qué bueno, qué bueno. Una gran presentación y van a vivir toda esa energía que, bueno, ya me has dicho que la han vivido, pero ahora es con más profunda esa energía, ¿no? Exactamente. Viene con más entusiasmo de la gente. ¿Qué es la entre España y Argentina? Argentina. Tenemos la gran suerte de tener en el grupo las dos culturas y que los dos públicos nos hayan entendido. Claro. Y que poder trabajar en los dos países es maravilloso y, sobre todo, ahora, poder tener la suerte de compartir con el público argentino un festival como el Mosquín, porque no lo podemos ni creer, vamos. Bueno. No lo podéis imaginar. Me encanta, me encanta. Queremos agradecerte por tu tiempo y ahí vamos a estar viéndonos, a los ciclonautas, así, el domingo 4 y 45 en el escenario principal. Estupendo. Pues gracias a vosotros y espero saludaros en este o en cualquier concierto. Así es. A ver si lo hicimos a buscar y podemos disfrutar juntos del rock. Y a seguir disfrutando de la música y de la vida. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Un beso. Ahí está, qué lindo. Está de ciclonautas. Entonces, sí, de culturas. Yo te voy a contar, en los 70 aproximadamente, los argentinos fuimos pioneros en lo que es el rock en castellano. Los 60, finales de los 60. Finales de los 60. En castellano. En castellano, porque el rock se hacía en inglés. Claro. Y los argentinos, que fueron, por ejemplo, Morris, que fue uno de los precursores, se fue a España, se fue a vivir a España y ahí empezaron a nacer el rock and roll en español. En España. En España. Y muchos artistas argentinos han ido influenciando a los españoles. Calamar es uno de ellos. Calamar. Rod es uno de ellos. Qué lindo. Bueno, estás conectado desde siempre, entonces, con España. De toda la vida. Es maravilloso, maravilloso. Hermoso. Vamos a una nueva pausa, Marcel. Vamos a la pausa, Sofí. Ahí volvemos.